Túnica de fuego 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 llámalo Hilda llámalo Hilda llámalo Hilda llámalo Hilda llámalo Hilda llámalo Hilda ven por aquí, que viene, que está por aquí, mira mira, adiós, mira, dile hola ven, que está él aquí, mira mono mono no, mono no, mono, mono sí, mono sí, mono dile que venga dile, ven, mono ven ven con nosotros dile mono ven con nosotros dile, mono mira 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 el otro, mira Hilda mira 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 y a esta no le dices adiós Hilda esta, dile adiós dile adiós dile adiós mía 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 Dale Dale, dejamos un poquito a Nayara Dale, a marcha atrás Para agua ¿Le falta más? Venga, le dejamos un poquito a Nayara ahora Venga Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira Mira a la nieta Ahí está Música 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 ¡Mamá! 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 ¡Apú! ¡Suscríbete!